Si tan solo supiera, toma uno. Si tan solo pudiera, ver tu rostro en la cruz. Si tan solo estuviera, un minuto contigo. Viviría temblando, humillado ante ti. Si tan solo supiera, ¿quién eres tú? Si tan solo pudiera, ver tu rostro en la cruz. Si tan solo estuviera, un minuto contigo. Viviría temblando, humillado ante ti. Si tan solo tuviera, el corazón de David. Viviría llorando, apasionado por ti. Si tan solo me dieras, el corazón de Jesús. Viviría abrazado, a los pies de tu cruz. Si tan solo podría, hoy tu manto tocar. Mi dolor sanaría, volvería a empezar. Si tan solo te viera, gritaría, ¡ay de mí! Cantaría, santo, santo, con temor ante ti. Uuuu... Y caigo como muerto ante tus pies Como Juan el amado Aquí quedo tirado Y clamo Hay de mí que soy malo Hoy mis ojos te han mirado Hoy mis ojos te han mirado Y caigo como muerto ante tus pies Como Juan el amado Aquí quedo tirado Y clamo Hay de mí que soy malo Hoy mis ojos te han mirado Hoy mis ojos te han mirado Purifícame Jesús Te pido Jesús Purifícame Purifícame Jesús Purifícame Te pido Hoy mis ojos te han mirado Te pido Y caigo como muerto ante tus pies Como Juan el amado, aquí quedo tirado Y clamo, ay de mí que soy malo Hoy mis ojos te han mirado, hoy mis ojos te han mirado Purifícame, purifícame, Jesús Purifícame, Jesús Purifícame, Jesús Purifícame, Jesús Purifícame, Jesús Purifícame, Jesús Gracias por ver el video.